Hola, recién me voy a empezar el vlog Estoy acá en Talcahuà, ¿no? Con el Ignacio, un saludo Hola Y ahora vamos recién porque el Ignacio me fue a buscar al centro Porque pasó a comprar Tokio Bowl Entonces ya tenemos los Tokio y ahora vamos a la Olimpia A comprar una bebida para poder almorzar Son como las 4 de la tarde y todavía no he almorzado nada Estamos muy rígidos ya Sí, muy rígidos, así que ahora voy a entrar a la Olimpia Cuéntale lo que vamos a planear para... De Real Frosting City Ah, de Real Sí, de Real De Real De Real Y una receta de eringa que me dieron Con mucho mantequillo Oye, ¿qué te iba a decir? Bajado por aquí Cuéntale lo que planeamos para el domingo Lo que pasa es que la Katy se... Ya ni siquiera vamos a comer y ya estamos planeando que comer el domingo Lo que pasa es que la Katy se está quejando Ya vete para allí Se está quejando Se está quejando de que nunca hacemos lo que le cuento Que comimos o algo así Sí, ya Es que lo que pasa es que me tentaron mucho con una lasaña Yo quiero lasaña Una lasaña Una lasaña que el marco de... Una lasaña Que es súper rica Qué asco, tío Entonces lo que pasa es que vamos a tener unos cupcakes Es que ahora somos españoles Y también un frashtín esquitito Esquitito Así que ya compramos la bebidita Para el domingo Para el domingo Olii Eh... Ay, que soy feo yo con blog ¡Marco! ¿Ah? ¿Cuál confort? Ahí es de paso La Katy está en el baño Se le ocurre ir al baño después de venir todos muertos de hambre Saluda a Marco El marco ya empezó a comer su toque ¿Qué estás haciendo, Katy? ¿Ah? Mi pipi Ah... Se me vino una preciosa Mateo Vamos a empezar a comer el Tokio La Katy está en el baño Y esto trae un Tokio Trae zanahoria Trae pepino Eh... Repollo morado Repollo morado Y abajo, bueno, yo lo pedí con arroz y pollo Trae el arroz que es como medio calentito, no sé Y incluye tres salsas Las salsas son de queso, creo, de jengibre y picante, no sé, algo así Que es muy, muy rico si lo revuelves todo, 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 todo Se me hace agua la boca Ahí viene la Katy ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos ahora? Estoy muy emocionada ¿Por qué? Porque sí, por... Estaba haciendo cosas de niños yo Ay, qué extraño que alguien te greme Le quería comentar Así nos sentimos nosotros No, pero grabamos acá la luz Ya Que le quiero mostrar a mi base Porque encuentro que ahora no se me acartona tanto y cambie la base de... ¿Cómo se llama? Que no la he mostrado todavía en el plan La Studio Fix and Fluid La Studio Fix and Fluid y el Pro Longwear de Mac Y ando con el Fix Plus igual En los polvos de L'Oreal Y siento que se me ve como mejor que antes, ¿o no? Sí Sí, ¿cierto? Sí, mucho mejor O sea, es muy jugosa la piel, si como que no me... No, pero igual te ves como... radiante ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Quiero grabar este momento glorioso en que voy a empezar a revolver mi Tokio Con mi bebidita, salsita ¡Oh, el marco ya ni le queda! ¿Qué está muy rico esto? Después cuando te ve ahí en el video Y decimos ¿Qué era? Tengo esa cara Ya me da lo mismo Mi mamá me mandó una foto por WhatsApp De que me habían llegado dos cajas Y justo hoy día no llego a la casa Y me da mucha pena Así que le pedí que la abriera y me mandara foto por WhatsApp Porque me intriga saber qué es lo que es, pues ¡Oh, Dios! ¡Miren! El Ignacio compró esta pisada ¡Mira, mira tu cara! Es que la compró a Di en Luca y venía con unas témperas Explica tu caso Pasa que yo necesito una pizarra y después te la voy a pintar con pintura Pero Di, ¿para qué lo necesitas y, po? ¿Era para afuera de la peluquería? ¡Claro, po! ¿Ya? ¿Era grande lo que tú necesitas? Sí, yo lo vi en internet grande A $9,990 Y dijiste, esta es la mía Sí, yo me hice que era así Yo me hice que era así Pero lo vi Era así Al final era así Pero esto Es como el porte del Mateo Mira, una mona pegada No, pero yo le digo Eso salía, así como para reclamar Eso salía en la foto de la venta Y me dice, sí Que es más ridículo aún Comprarla sabiendo que viene fea Obvio, buenazo ¿Cuál será más bonita? Esa no Esa o esa Quiero una de las dos ¿Cuál? ¿Esta? ¿O esa? ¿La anterior? ¿O el otro? Son iguales Muchas No es que tienen diferente como... Ay, si eso come igual Sí, es la misma Pero la sacó doble Este no Es todo un hula Me estoy lavando el pelito ¿Por qué? La primera tiene más calidad Sí Porque lo que pasa es que después El marco tiene tomada horas Entonces van a venir cliente Y ahora está desocupado Y yo me traje el notebook Para poder trabajar acá con el Ignacio Entonces después me voy para adentro Con el Ignacio Y voy a trabajar Porque tengo que responder Los inbox de Modato Que en realidad no respondió nada Y ahora llegó pedido Más encima de mi casa Llegó el pedido de Modato Así que ya Tengo que empezar a responder Los inbox Y saber qué es lo que llegó Y todo eso ¿Sabes lo que me podrías hacer Ina por mientras? Sacar el notebook Y conectarlo No sé si tiene batería Y eso es lo que yo les decía De la base jugosita Porque ya sé que se me hace Como un brillito natural Pero igual no me molesta tanto Recuerdo que no se ve mal ¿Tú encuentras que se ve mal? No No se ve como grasa La boca está ahí se ve como un glow natural Ella la glow Se me fue toda la vida Se cortó Con el Tokio Con el Tokio Estaba exquisito el Tokio Sí Estaba so good ¿Cierto? Muy buena ¿Más que otras veces? Sí Tenía yo que... Tenía yo que... No, lo que pasa es que la niña De hoy día Era como nueva según el Ignacio Y le echó como mucha salsa Más de lo normal Entonces estaba como más rico ¿No? ¿No? ¿No le daba eso? Oh, Dios que no Yo me sé llevar un tap ¿Para que te echaras más salsa? Eso es de gordo Eso es de gordo Hoy día me voy a ir a la casa de los chiquillos Qué emoción Voy a conocerla porque todavía no la conozco Es un departamento ¡Holi! Miren, el Marco me lavo el pelo Y me lo peinó Y miren cómo queda Es demasiado rico Me encanta Y estoy aquí con el Ignacio Porque estamos en... ¿Cómo se puede llamar esto? Un escritorio doble ¿Tú qué estás haciendo? Facebook Lo he puesto Déjame mirarte ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es? Voy a recién abrir las páginas Mentiroso No como yo, po No como yo Que yo estoy trabajando, po Estoy modato Me voy a... A disponer a... Responder in bags A ver cuánto tengo Igual estoy en modato Sí, po Uuuuh Dios santo Amparame, señor Ya Hay muchísimo Estuve subiendo unas fotos a... Instagram Bueno, una que está en la peluquería Y la otra que subí es de los productos Recuerden Que el Ignacio está vendiendo acá en la peluquería Productos que traigo a modato Así que tienen unas revistas con productos y todo Pueden venir a comprar acá Las que se les haga más fácil Y vengan a hacerse como cosas en el cabello Así que es más fácil Y hay una niña que vino con un labial y no estaba el color Pero el Ignacio va a empezar a notar las cosas que faltan para yo ir trayendo ¿Ya? Así que gracias a todos los que... Dale las gracias a las que han comprado Sí, son un amor Es que llegan muy simpáticos Preguntando por ti y por todos Y hay gente Y hay gente Y a lo mejor yo tengo la Katia aquí conmigo Claro, yo igual creo Viene, igual viene harta gente Me dicen los chiquillos como preguntando por mí O pidiendo tratamientos que yo me hago y todo el tema Así que va acá Porque son muy buenos Miren, me estoy preparando un cafecito El Ignacio está hirviendo el agua así Siempre trajo café Las gotitas Y estoy aún trabajando Estoy buscando las fotos que me faltan para mandarle a las clientes De las cosas de moda Todos que me están preguntando por las brochas que tengo Así que voy a acordarme de cuáles tengo Y sacar las fotos y mandárselas Pero ya estoy terminando O sea, me quedan 47 47, pero igual es poco dentro de todo Mira, despedirte De que nos vamos De aquí No nos vamos a despedir ahora No, pero igual Nos vamos a ir más tarde Oye Ya, pero ahora vamos a salir del departamento Y es súper tarde Son como que a pie Se me ve como un bicho A pie ¡Ni-York! Voy a... Saluda Estoy haciendo un room tour No, room tour, no ¿Cómo se llama? House tour Aquí no se Ya, esa es la pieza del Mateo No, no, esa no House tour Tu pieza tampoco Está en la cama ¿No está hecho? No está hecho en la cama La cocina Oye, qué linda ¿Sabes quién es? Es Kip, ¿cierto? Sí Este la vende Personnet Igual Mateito Mateito Mateo Mira la oreja Porque sabe que le están preparando algo Marco y yo ya le di Le di cuando antes que saliera Ya, pero le toca once Era como la ocho Sí, vamos a ir a comprar Repito Miren, estoy aquí en el departamento de Los Chillos Y lo acabo de conocer Está súper cute Y este... ¿Cuánto compré en este? Hace poco, ¿bueno, no? ¿Cuánto fue? Como un mes Menos Dos semanas Y está súper lindo Me toca mayo y pie ¿Ah, ducha? Sí Precioso Precioso Mi cara sigue brillante Pero no me incomodo tanto Igual tiene alta cobertura porque todavía me dura ¿Qué estás haciendo? Está moliéndolo a partir ¿Y qué hacemos nosotros? Picar el tomate Ya ¿Qué vas a hacer? Voy a hornear pan Pan rango o pan bueno Pan bueno Pantito ¡Pantito! 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 ¡Que no me vino! ¡Que le gusta el pan calentito! No, porque compremos palta, tomate, viene en ese... Y no compremos pan ¡Somos imbéciles! Compramos papas fritas De gorda, esa cuestión Poco compra papa y no pan Poniendo pan añejo Mira qué estilo Obvio Saluda Y tu hada Muéstrales tu hada Dile cómo se llama ¿Cómo se llama? A la mariposa ¡Ay, qué lindo! Vamos a comer Yo nunca comí esto O sea, se comía guacamole Pero sin choclo Y en esa es papas fritas Súper saludable ¡Bien! Estaba aprendiendo ¡Bien! A ver El tío ¡Bien! No, me veo igual Hoy tenía una peluza en la boca Ya Queda poquito Para irme a acostar Porque ya comimos Terminé el real Inicio a las 2 de la mañana Y me voy a levantar a las 7 Así que ¡Ah! Demasiado tuto Igual Hoy día no grabé tanto ¿Qué crees tú? Que estoy cansado ¿Por qué, hostia? Bueno, porque yo trabajo Y hacer la vida Hay que ganársela Hay que ganársela, ¿sabes? Ya, muchas gracias por ver este vlog Él les mandó un beso gigante Y nos vamos a despedir aquí ¡Chau! 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 ¡Chau!